¿Bien? Bueno, aquí se les pido un aplauso más para el sonidista, por favor, que está haciendo una tarea excelente. No es fácil hacer sonido con mongo de ahí afuera y con instrumentos tan largos como este, no una metalladora y una guitarra con forma de pera. Pero bueno, por lo general solemos hablar bastante y contar sobre las historias. En un show como este queremos tocar más que nada, porque bueno, tenemos el tiempo limitado, más que nada antes ya hablaron mucho antes de nosotros. Así que solamente quieren escuchar música, más que nada. Pero les contamos, vamos a tocar también el sábado que viene en el Centro Cultural... ¡Gracias! Julián Sempella, en uno de los festivales organizados por Volver a la Magia. Así que lo esperamos allá. Y bueno, vamos a hacer los últimos temas de nuestro set para luego dar lugar a una excelente banda que es Scream Point. Así que quédense que tenemos lo mejor del folk de Argentina acá ahora. Bueno, vamos a hacer un tema noruego cantado en sueco. Es una canción de cuna, no se duerma, se llama Bonsul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!